Y este tema va especialmente dedicado a los paisanos radicados allá en el estado de Veracruz, en Minatitlán, Nanchital, Coaxacoalcos y Acayucan, en la voz de Mari Miller, Temas del Recuerdo, Temas del Ayer, suena para ti. Allí en los campos se dan las flores, y en los jardines las rosas blancas, como hay gente de alma buena, como las rosas que tienen vida blanca. Yo tengo un amor, que adoro y que idoladro, porque me hace feliz, cuando la arrullo en mis brazos. Y si Dios se la llevara, yo me moriría de pena, porque ella es para mí, como una rosa blanca. Allí en los campos se dan las flores, y en los jardines las rosas blancas, como hay gente de alma buena, como las rosas que tienen vida blanca. Yo tengo un amor, que adoro y que idoladro, porque me hace feliz, cuando la arrullo en mis brazos. Y si Dios se la llevara, yo me moriría de pena, porque ella es para mí, como una rosa blanca. Y si Dios se la llevara, yo me moriría de pena, porque ella es para mí, como una rosa blanca. Y si Dios se la llevara, yo me moriría de pena, porque ella es para mí, como una rosa blanca. Gracias. 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 Gracias.